El próximo martes 10 de octubre el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acogerá la presentación del libro Doble Gozo de la colección Osimbo. El acto tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde. Doble Gozo es un compendio de textos de Tino Cruz, Javier Salvago, Jorge Urrutia e imagen de Juan Gómez Macías. Precisamente Gómez Macías junto a la Teniente de Alcalde de Cultura Ana Ruiz, Alicia Ramos y Pedro Tabernero serán los encargados de la presentación del libro. Doble Gozo reúne a 25 poetas desde Cervantes, Chespier, Antonio Machado, Lorca, Elliot, Cabanfis, Octavio Paz, entre otros, representados cada uno de ellos por un poema y seis pinturas de Juan Gómez Macías referido a cada texto. Esta particular antología pone a dialogar 25 poemas de 25 autores con un conjunto alrededor de 180 obras plásticas entre pinturas y bocetos. Se trata por tanto de un libro donde predomina la imagen y logrando un pleno carácter plástico. Una edición muy cuidada con el sello inconfundible de Pedro Tabernero.